Esto es un esfuerzo por conocer la verdad del caso de Bech. Es un acceso privilegiado a los documentos de información contable y financiera que vienen del interior de la empresa de Bech. He ido cultivando fuentes y haciendo acercamiento con fuentes que siguen el caso dentro de Ecuador. Una de ellas tuvo acceso a una información privilegiada en un contacto con sus pares de otros países. Y esto, trabajado por periodistas de investigación, podría llegar a determinar muchas cosas entre esas. Avanzar en investigación en países donde no se ha avanzado nada, completar la información en países donde se ha avanzado algo y determinar si la empresa le dijo la verdad a los sistemas de justicia en los países donde han negociado acuerdos que para muchos resultan de impunidad. Por primera vez podemos matar esa corrupción de los funcionarios públicos, tradicionales de nuestros países, con la participación de empresarios privados. Así que entiendo que es una gran oportunidad para mirar el problema común y una gran oportunidad para mirar la solución común que podemos dar a esto. Lo que más me interesa, evidentemente, es volver a hacer pública la información. No se trata de ser un superhéroe o una persona sin miedo. Está muy bien tener miedo, pero está mucho mejor perseguir eso a pesar de miedo.